¡Holi! Yo soy Florencia y hoy voy a retar a Akinator. ¿Y quién es Akinator? Akinator es un genio de internet que supuestamente adivina al famoso personaje que estés pensando a través de diversas preguntas. Y hoy me voy a enfrentar a él. Comencemos. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, espero saber algo de la vida de... ¿Tu personaje forma parte del mundo de la canción? Sí. Canta. ¿Tu personaje es una chica? Sí. ¿Tu personaje reside en España? No. Oh, sé qué pedazo. ¿Tu personaje escribe principalmente... no sé si escribe, pero... Escribe las canciones. Esto dijiste que era el mundo de la música. Pero eso no sé si escribe. ¿Tu personaje tiene más de 40? Ay, no sé. ¿Tu personaje nació en...? De no. No. ¿Tiene una obsesión con Argentina? ¿Tu personaje ganó algún premio? Creo que sí. ¿Tu personaje tiene alguna cosa relacionada con...? No tengo idea. Es un DJ. Sí. Sí. Ya le voy a poner que no sé. No. ¿Tu personaje es rubio? Sí. Ya sé. Ha estado... Ah, voy a esperarme. Voy a esperarme. Tu personaje embarazada... Sí. O sea, si ha tenido... Tu personaje ha participado en la música. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué me dice? Tampoco sé. ¿Case Royale? ¿No es el qué? Ya. No. No. Se denomina generalmente por su nombre y apellido. Sí. ¿Nombre y apellido? Sí, tiene nombre y apellido. Tu personaje es... Yo ya creo que sé. Es la cantante... ¿Virtual más famosa? No. ¿Virtual de su grupo? ¿Tu personaje tiene alguna mención en una leyenda? No lo sé. ¿Cuál es? ¿Tu personaje ha hecho carrera en grupo? No. ¿Tu personaje ha tenido alguna vez la cabeza? A ver, con esta... ¿Y esta? Sí, sabía. Bernie Spears. Sí. ¿Tu personaje es... Usa... ¿Un hacha? Ah, a lo mejor en la... A lo mejor en la... En la comedia sabe... ¡Ay! En el video que viste tú. ¿Qué golpe de... Pero ese es Pink. Pero... Sí, pero él lo sabe, po. Tu personaje es considerada una de las reinas del pop. Princesa del pop. Entonces no le pongo reina. Dale, 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 dale. ¡Ahí está! Vamos. Uno a cero. Ya. Siguiente. Ya, tú... No. Esto es... ¿Tu personaje forma parte de la serie? No. ¿Tu personaje es real? No. ¡No! Aquí te va a costar. ¿Tu personaje ha aparecido alguna vez de la televisión? Sí. ¿Tu personaje es un animal? Sí. ¿Tu personaje utiliza ropa? Sí. Actúa en el video de Mickey Mouse. Y te iba a decir que era una de ellas. ¿Tu personaje es de sexo femenino? Ya, listo. Mickey. ¿Mickey qué? ¿Mickey Mouse? ¿Sí? Sí. ¿Tu personaje es un ratón? Sí. Ya, también lo tiene. No, le va a costar, le va a costar. ¿Tu personaje es una chica? No. ¿Tu personaje viste pantalón corto rojo? Ahí está. Pero ahí no sale ni siquiera con pantalón rojo. Está blanco y negro. Sí, sí. Ya. Voy a pensar en el otro personaje. Última ronda. ¿Tu personaje es de género femenino? No. ¿Tu personaje es una persona real? Sí. ¿Tu personaje da conciertos? No. ¿Tu personaje es de Estados Unidos? Ah, quiero empezar a escuchar. No. ¿En Estados Unidos? No. ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? No. ¿La fama de tu personaje está relacionada con el mundo del fútbol? Sí. ¿Ya sabes quién es o no? Dale, dale. ¿Ya sabes quién es? ¡Me quiero! ¿Tu personaje ha jugado en el Real Madrid? Sí. Yo ahora sí sé. Ya, ¿quién es? Cristianito, es el único que conoces. ¿Tu personaje es humano? Sí. Súper humano. No, tu personaje es de origen portugués, sí. Ya sabes. Ahí está. ¡Pum! 3-0. ¿Vamos a la ronda de oro? No sé, si tú quieres. ¿Y eso qué significa? Mira, que si él me gana, gana todo, pero si le gana yo, reafirmo que le gana. Ya. A ver. A ver, así que ahora una que le cueste. Que le cueste. Ya, lo tengo. ¿Tu personaje es una mujer? No. Oh. ¿Tu personaje trabaja actualmente en el mundo del deporte? No. ¿Tu personaje es real? ¿Qué pusiste? Que sí. Ah, ya. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? No. ¿La música? ¿Tu personaje tiene más de 30? Sí. ¿Tu personaje es de Estados Unidos? No. ¿No está en Estados Unidos? No. ¿Tu personaje hace política? ¿Te...? ¿Tu personaje nace en España? No. ¿Tu personaje está relacionado con el... Sun Raid? No creo, no. ¿Qué es eso? No sé. ¿Tu personaje falleció? Ojalá. No. Ojalá. Que la aurora... No sé qué. Está, pero está vivo. ¿Tiene más de 40? Sí. ¿Tu personaje tiene un hermano superhéroe? ¿Qué? ¿Por qué se dijo eso en los dos? ¿Tu personaje nació en Venezuela? ¿Ya sabía quién es? Maduro. Sí. ¡Oh! ¿Es tu personaje que lleva bigote? Ahí está. Estuve a una. ¿A una? ¿No des tu orientación política en un video público? Ah, perdón. Te gané. Te gané aquí, Néstor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden darle like. Seguir en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡El próximo video! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué está moviendo la pantalla? No. No te puedo creer. Al ver. Entonces estáis a la grabación. Ya, ¿qué es que te tiras? ¡Alto! ¡Alto! Antes de que termine el video, les envío un saludo especial a Francisca Tapia y Mati Lobito. Y ahora sí, vamos a la pantalla final. ¡Suscríbete al canal!